Y ahora vamos al segundo tema de esta noche, la demolición de monumentos históricos ejecutada por la Alcaldía de Managua por órdenes del gobierno central. Me refiero a la destrucción del Faro de la Paz, un monumento histórico que simboliza el fin de la guerra y el entierro de las armas realizado por el gobierno de mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, entre 1994 y 1995, así como también la destrucción de la concha acústica ubicada en la Plaza Juan Pablo II, que fue edificada al final del gobierno municipal de Gerti Levites, inaugurada en enero del 2004. Nos acompañan Roberto Sánchez, historiador, exdirector de Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua, Alfredo Gutiérrez, concejal en la Alcaldía por el Pli, y el arquitecto Nelson Brown, hijo del arquitecto Nelson Brown Barquero, diseñador y supervisor del Faro de la Paz, quien por razones de salud no nos acompaña en este programa, pero Nelson conoce directamente la obra que se realizó. Buenas noches, Nelson, Alfredo, Roberto, gracias por acompañarnos. También invitamos al ingeniero Sergio Obregón, un ingeniero estructural con muchos años de experiencia, docente de la Universidad Nacional de Ingeniería, quien es la persona que realizó la construcción de la concha acústica. El ingeniero Obregón no pudo acompañarnos, pero nos brindó una breve entrevista sobre su opinión en relación a este hecho. Veamos primero lo que dijo hoy Fidel Moreno, el secretario general, prácticamente la máxima autoridad de la Alcaldía de Managua para justificar la demolición de esta obra y lo que opina el ingeniero Sergio Obregón. Esos tubos nunca fueron tapados ni sellados y el agua ha venido ingresando a esos tubos mucho tiempo y eso viene haciendo que se corroe. La concha acústica será demolida estrictamente por aspectos de seguridad en una zona muy visitada. Creo yo que estructuralmente hablando se usó todo lo que un ingeniero profesional puede haber calculado. No, pues simplemente la estructura estaba capacitada para resistir cualquier terremoto. Este terremoto que hubo aquí, pues estoy seguro que ni Coquilla le hizo. Porque realmente la estructura es como decirle que tiene un montón de patas. Y entonces quiere decir que por mucho que es la mesa, simplemente eso no se cae. Es como que vos tengas sembrado un montón de estacas, ¿verdad? Y esas estacas no se van a mover jamás. Y lo que es el forro, bueno, no puedo decir que no se puede agrietar porque sí, la tendencia siempre del estuco es que tenés al agua a la orilla, las temperaturas son altas, entonces es probable de que hayan habido algunas fisuras, ¿verdad? En el forro, lo cual podría haber generado alguna grieta y penetración de agua. Pero el nivel de deterioro que se presenta, pues habría que verlo, pues realmente como para decir, ve, amerita, lamentablemente a mí no me invitaron, no puedo decir pues si estaba bien o si estaba mal el nivel de corrosión. Pero sí, lo que yo digo es que esa estructura aguantaba cualquier terremoto, aún así en las condiciones que estaba actualmente. Eso es lo que dice el ingeniero Sergio Obregón, contraponiendo su conocimiento como realizador de esta obra a lo que ahora está diciendo la alcaldía. Probablemente lo más importante que dice el ingeniero Obregón es que nadie le consultó a él, que fue quien realizó la construcción de esta obra, que además tiene una dimensión histórica. ¿Qué opciones tenía el gobierno central o el gobierno municipal ante lo que ellos evaluaron que podría ser el deterioro de esta obra? Yo lo que siento es una especie de vacío respecto al tratamiento de los bienes patrimoniales, en los edificios emblemáticos, ve, no es un problema meramente estructural, ve, porque en otros países hay ruinas, hay muchas construcciones que no son de acceso al público, están rodeadas de verjas y a cierta distancia las ve, y representan una memoria histórica, cultural, que eso es parte de la identidad de un pueblo, de una ciudad y de una persona incluso. En este caso, algunos de estos edificios representaban la historia de una ciudad que se perdió en 1972. En el caso de la concha acústica, pues es más reciente, una obra de 10 años, pero que ya era parte de la iconografía de Managua. ¿La alcaldía cómo decide derribar, demoler esta obra? ¿Es algo que se discute en el Consejo Municipal? No, en absoluto, Carlos Fernando. Prácticamente eso fue una orden que surge, que se emana desde la Secretaría General del Frente, desde la oficina del señor Daniel Ortega, a que la alcaldía únicamente la ejecute. El procedimiento que correspondería por ley, que es que la alcaldesa presente al Consejo Municipal el proyecto para justamente proceder con este tipo de destrucción de obras por cualquier tipo de peligrosidad, en ningún momento se dio ni se presentó. El día 17 de abril, la alcaldía convocó a una sesión extraordinaria, en la media Semana Santa justamente, para aprobar una ordenanza para la evacuación de familias que estaban en riesgo en los edificios antiguos de la ciudad capital y que se autorizaba la destrucción de esas edificaciones. Pero no, nunca se habló ni se conversó ni se destiló ningún tipo de información en cuanto al Parque de la Paz, al Faro de la Paz y mucho menos tampoco la concha acústica. Eso me lleva a Carlos Fernando a un punto que es bien importante y creo que es la piedra angular de todo esto. La alcaldía ha dejado de poner en el presupuesto dinero para mantenimiento y reparación de obras artísticas en el municipio. En el 2013, que es desde cuando yo conozco el presupuesto de la alcaldía y este año corriente, la alcaldía tiene 0.00 centavos destinados para mantenimiento y reparación de esta obra. Y si hubiera presupuesto desde el 2013 y los años anteriores, que probablemente tampoco hubo, se le hubiera podido haber dado el mantenimiento correspondiente, tanto a la concha acústica como al Faro de la Paz, evitar las filtraciones de aguas correspondientes y se hubiera evitado lo que ahora ellos justifican como motivo para tener que derrubirla. Vamos al Faro de la Paz y después volvemos con Roberto sobre la dimensión histórica de estos monumentos. Hace ya quizás más de un año estuve en este programa tu padre, el arquitecto Nelson Brown, defendiendo la vigencia de ese monumento, cuando con la construcción del complejo judicial prácticamente se le estaba orillando, se le estaba arrinconando. Ahora prácticamente este monumento, que tiene quizás más simbolismo histórico que la concha acústica, porque ahí están enterradas las armas de la guerra civil, de la guerra de agresión, como le querramos llamar, y tiene una enorme importancia para la memoria colectiva de este país. Ahora se acabó el Faro de la Paz. Así es, en ese monumento que mi padre diseñó y supervisó, están enterradas 15.000 armas de la guerra que hubo entre los 80. Ahora bien, ya hace un año que se venía dando para la ampliación del parque de Alfonso Velázquez. No es de ahorita que viene por los temblores. Eso no es cierto, porque la verdad, yo he seguido muy de cerca eso del parque de La Paz, y no ha habido ninguna prueba fehaciente que nos diga, está dañado. No hay. Es más, ¿cómo lo demolieron? Por la noche, de sábado a domingo, domingo a lunes, sin consultar nada. O sea, yo me lo desayuné ayer en la mañana. Ahí están las imágenes que podemos ver en este momento, donde todavía está tapado con unos plásticos negros. Parece que no quieren que la gente vea la obra de destrucción que hicieron de ese faro. Pero, así es, o sea, como un ladrón en la noche, en la oscuridad, sin que nadie se dé cuenta. Y no es de ahorita que pasa eso, es de hace más de un año que se venía dando. Casualmente, ese problema que se venía dando para demoler el parque de La Paz, le afectó mucho a mi padre, que fueron uno de los tantos motivos por los que él se enfermó. Ahora bien, ¿por qué se hizo? No se sabe. Eso, más que un parque, es un lugar histórico que nos representa lo más reciente a los jóvenes. De la guerra que hubo, el momento más histórico, creo yo, de la historia moderna, el simbolismo de la paz más grande que ha habido en Nicaragua, en la historia moderna. Roberto, vos has estado involucrado en muchos proyectos para rescatar la memoria histórica, la memoria de la capital, la avenida Bolívar, el 22 de enero. Ahora estamos frente a esta clase de situaciones. Ya estamos frente a un hecho consumado, pero esto tiene responsables. Aquí con nombre y apellido hay personas que tomaron esta clase de decisiones. Mira, yo siento que el aspecto patrimonial, vos usaste la palabra correcta, la memoria. Mira, el problema es que cuando desaparecen físicamente muchas cosas, la memoria comienza a declinarme, se comienza a perder la referencia. Y entonces eso afecta mucho la identidad. Y para mí eso es bien preocupante, porque imagínate que nosotros de pronto olvidemos el símbolo del faro de la paz, de las armas enterradas. A mí me parece grave, muy grave, ¿no? Porque ese es uno de los hechos históricos más importantes de la historia moderna de Nicaragua. Pero no solo eso, mucha gente dice, se borró ese símbolo histórico y vayan a ver la avenida Bolívar. Está sembrada con 36 árboles amarillos de hojalata, que nadie sabe qué significa. Solamente la primera dama, que fue quien mandó a establecerlos ahí. No solamente consumen energía, eventualmente pueden representar también un peligro para la población con esto de los símbolos, con esto de los sismos, perdón. Pero hay un elemento que yo creo que hay que verlo con mucha atención. Esto, mira, toda situación de sección como los temblores, provoca que se descubran fisuras también, no solamente desde el punto de vista estructural, sino desde el punto de vista del comportamiento humano. Por ejemplo, yo siento que el respeto a los bienes patrimoniales, a los sitios emblemáticos, está en crisis, está en crisis. Porque yo estuve varios días hablando de que había que salvar el edificio de la Lotería Nacional, el Palacio de la Suerte. Y al día siguiente, yo pregunté a la gente, bueno, ¿y qué pasó aquí? Y nos dice, aquí nadie vino a hacer ningún estudio. Entonces, todo eso me sorprende. Pero además de eso, lo más importante para los que seguimos amando esta ciudad, lo que queda de esta ciudad, que se va perdiendo la referencia. Todavía estamos hablando de dónde fue, pero dentro de 20 años, esa generación que no conoció dónde fue tal cosa, eso realmente es triste. Pero volvamos a las responsabilidades sobre esta actuación. Quien aparece dando la cara aquí es Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía. No hemos escuchado a la primera dama que habla y dispone sobre las voluntades del país, igual que el comandante Ortega, decir por qué mandaron a destruir, en este caso específico, el faro de la paz. Ya escuchamos lo que dijo el ingeniero Obregón sobre la concha acústica. Pero bueno, Fidel Moreno decide eso, está siguiendo órdenes. ¿Quién es el responsable de esto? Mira, definitivamente que a mí no me cabe la menor duda que lo que Fidel Moreno y la Alcaldía están haciendo es simplemente seguir el guión que le bajan desde la Secretaría General del Frente. Sin embargo, ellos aducen que hubo un dictamen técnico, que hubo un equipo técnico en la Alcaldía que evaluó que estas instalaciones tenían los suficientes daños para tomar la decisión y destruirlos. Yo considero que si realmente existiese ese dictamen, deberíamos de conocerlo. Nosotros los concejales, en ningún momento se nos ha presentado ese dictamen. Y suponete que existiera ese dictamen, ¿por qué la prisa? Es decir, existiendo en este momento tanta urgencia de reparación de los 30 colegios que están dañados, ¿por qué la prisa en destruir, en este caso, edificios que no son habitacionales y que perfectamente se pudo haber acordonado la zona y decir, por este momento, mientras se tome una decisión, nadie puede acercarse a la concha acústica, nadie puede acercarse al Faro de la Paz. ¿Por qué no? Sí, pero permíteme que te cuente algo. El ingeniero Humberto Salvo fue el hombre que construyó el primer edificio concreto en Managua. Era un símbolo de la vieja Managua. Y el edificio, después del terremoto, quedó intacto. Quedaba a dos cuadros de la Asamblea Nacional. Y ahí pasa un día esto y ahí demolió el edificio, que era símbolo del sistema de construcción moderna de la ciudad. Por favor, por favor. Yo definitivamente pienso que la manera de proceder a la oscuridad por la noche, en fin de semana, es justamente esconder las razones de fondo, que son razones políticas. No son razones técnicas, no son razones basadas en ingeniería. Es más, si fueran razones basadas en el tema meramente técnico de ingeniería, yo creo que en todo caso la alcaldía lo que debió haber hecho es, una vez con su propio dictamen, haber convocado a los que participaron en los diseños y construcción de esa obra, más un equipo adicional de ingenieros terceros, es decir, que no tengan ningún tipo de interés en el tema, para hacer una evaluación profunda, sin ningún tipo de injerencia política, dada que son dos obras que indistintamente de quienes las hayan construido ya eran obras que identificaban de alguna manera a la oscuridad capital. Y eso no se hizo, ¿verdad? Simplemente se fue con el dictamen de los ingenieros de la alcaldía y bastó. En el caso de la concha acústica, ya escuchamos al ingeniero Obregón que él no fue objeto de ninguna consulta. En el caso del Faro de la Paz, ¿alguien se aproximó a tu padre o a tu persona para llevarlos al sitio y hacer un examen en conjunto? De ninguna manera, Carlos Fernando. No ha habido consulta de ningún lado. La verdad es que, como le digo, yo me lo asayuno ayer. No se sabía, como hemos estado en un supuesto estado de alerta roja, nadie está poniendo mente de eso. Ahora bien, eso ya ha venido desde antes con la destrucción de la rotonda de Plaza Inter, la concha acústica, el Faro, el Parque de la Paz. Yo lo que siento es que es eliminar todo aquello que representa gobiernos anteriores, alcaldías anteriores. Y es imponer a la fuerza lo que ellos quieren. Yo creo que es más peligroso, como decía usted, esos árboles amarillos que están en esos ojalatas. Creo que eso es más peligroso al lado de un temblor que el faro. Porque ahí pasan vehículos, peatones. Eso sí es peligroso. ¿Por qué no los han eliminado? O sea, hay que preguntarse cómo se ha llevado todo esto. ¿Qué se puede hacer para adelante, Roberto? Porque yo insisto en que es cierto que estamos frente a hechos consumados, pero los actores de esos hechos consumados tienen responsabilidades específicas. Mira, a mí me parece que hay que ponerle mente a lo que queda. Por ejemplo, Catedral. Catedral, seguí hablando de Catedral, hay varios estudios. Por ejemplo, la Tribuna Monumental o Presidencial. Apenas tiene una fractura en una columna. A mí me parece que es parte del Parque Histórico Nacional. No me te escapa que lo declara tu mamá. Casualmente tu mamá firmó el decreto. A mí me parece que son obras rescatables. Perfectamente, ¿no? Y que ya, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Es decir, yo ya dejé llorosearme ante todo eso. Te lo juro que dejé llorosearme. Pero a mí me parece que hay que actuar con seriedad. Estoy de acuerdo en las medidas del gobierno de evacuar los edificios que estaban en mal estado. Pero al mismo tiempo hay que preservar, Carlos Fernando, lo que significa nuestra identidad patrimonial, el recuerdo, la memoria. Y en este caso menciono dos sitios, pero tener el cementerio San Pedro también. Y algo muy importante, que todo esto a nivel mundial se integre en lo que se llama el turismo cultural. Eso es importante tomarlo en cuenta. Gracias, Roberto Sánchez, el concejal Alfredo Gutiérrez, el arquitecto Nelson Brown. Seguramente este tema no se cierre en esta conversación. Da mucho que hablar porque habla mucho también de la manera en cómo de forma autoritaria se están tomando decisiones en el país, llegando incluso a afectar la memoria histórica y el patrimonio cultural. Pero yo insisto, los actores de estos hechos tienen nombre y apellido, tienen responsabilidades en este momento y ante la historia. Y al menos hay que llevar el récord, el registro de esas responsabilidades para cuando llegue el momento tendrán que rendir cuentas.